En esta oportunidad vamos a ver a los guerreros azules, ¿a quiénes son los guerreros azules? La verdad que hoy los guerreros azules han dado mucho que hablar. Hoy los guerreros azules sobrepasan de miles, ya son miles quienes llegaron el día de hoy para participar en esta marcha en apoyo al presidente Luis Arce Catacora. Unos estaban puestos polo blanco, otros lucían cazaca azul y otros hasta tenían la capa azul. Han llegado a la paz en defensa del presidente Luis Arce Catacora. Han dicho claramente los guerreros azules, los golpistas no pasarán. Hoy la verdad que bien disciplinado, marchando, bailando y cantando. Lógicamente a la cabeza del ministro del Alpico y la Pala, el ministro Montaño, le ha dicho claramente basta de bloqueos, basta de bloqueos a los golpistas. Vamos a ver este informe especial de los guerreros azules y pedirle a nuestros seguidores a darle laia, darle laia a la manito y compartir el video. Vamos a escuchar, vamos a ver pasajes de los guerreros azules. Los guerreros azules dicen presentes, acá están las hermanas, hermanas, ¿desde qué departamento usted está participando, hermano? Cochabamba. ¿Qué le decimos a esa derecha, a ese grupo que quiere desastresar el gobierno? Que aquí está el pueblo unido, con más fuerza. Y por el desarrollo y reactivación económica. Listo, muchas gracias, hermana. Ahí está también la reactivación económica en el país es importante. Y copa la tecnología, le construyendo la economía. Y copa la tecnología, le construyendo la economía. Hermanos, los guerreros azules están presentes también. Claro, mi hermano, todos aquí los guerreros presentes, los guerreros azules. ¿Qué le decimos a ese grupo que quiere desastresar el gobierno central? Que no poder, aquí estamos los guerreros para defender. Estamos aquí presentes, dando la cara. Listo, muchas gracias, hermano. Estamos en vivo para COTV, el canal de las provincias. Nosotros acá, desde muy temprano, estuvimos transmitiendo también en vivo. Y acá también, diferentes hermanos, los guerreros azules, de ahí se denomina. Hermanos, estamos en vivo para COTV. ¿Qué le decimos, hermano, a ese grupo que pretende desestabilizar al gobierno central? No vamos a dejar eso, compañero. No vamos a permitir eso, compañero. Presidente, ahí está nuestro hermano, muy feliz, bienvenido a la silla. Claro que sí, con todas las fuerzas, con toda la energía para apoyar a nuestro hermano presidente, a nuestro hermano vicepresidente. Decir que el pueblo está aquí, presente, apoyando multitudinales. Somos millones, así que vamos a estar hoy día con fuerza. ¿Ya están calentando las patitas? Claro que sí, claro que sí. Pala, pico, tecnología, reactivando la economía siempre a la cabeza de nuestro hermano Lucho Arce. Catacora. Listo, hermano, muchas gracias. Ahí está, bienvenido a la ciudad de La Paz. Ahí están los hermanos, los guerreros azules. Están muy bien uniformados, los guerreros azules, con la huipala también, con este símbolo que nos representa a las comunidades originarias. Ahí está el panorama que podemos reflejar, amigos, de COTV, el canal de las provincias. Acá está la revolución de los guerreros azules, también dicen presente. Acá ya se están organizando. Hermanos, estamos en vivo para COTV. Ustedes están respaldando la gestión del presidente Luis Arce. Catacora. Muy buenos días a toda la provincia boliviana. Nosotros, como guerreros azules, parte de la sociedad boliviana, estamos despaldando al presidente Lucho, más el vicepresidente David Choquebanca, por la gestión que están haciendo en beneficio de la sociedad boliviana. Nosotros, como guerreros azules, queremos decirlos a los fascistas, no van a pasar. Están planificando hacer otro golpe de Estado, pero esta vez no lo van a lograr, porque nosotros, la mayoría de la población, más del 55%, los bolivianos, estamos apoyando a este proceso de cambio, al proceso de transformación. Ahora, ellos quieren apoderarse del litio, no lo van a lograr. Nosotros, como bolivianos originarios de acá, no vamos a permitirlo. Que escuchen los fascistas. Gracias. Muchas gracias, hermano. Ahí está también. Ahí están los guerreros azules, la revolución de los guerreros azules. Muy bien uniformados, la verdad, llama la atención estos compañeros, amigos que han venido, han llegado. Lucho no está solo, carajo. ¡Lucho no está solo! 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 Una ciudad de esta movilización ya está en la Plaza San Francisco, se dirigen las organizaciones sociales, continúan, continúan detrás, llegando a la Plaza San Francisco. Una masiva movilización también que se está desarrollando. un día histórico, 25 de agosto, con la participación de diferentes ciudadanos y ciudadanas que están voluntariamente participando de esta movilización. Darles a conocer que estamos en el medio, en el medio de esta marcha que se está desarrollando. El inicio de esta marcha está ya en la Plaza San Francisco y estas son las imágenes que se pueden observar. Sectores sociales continúan arribando en la ciudad de La Paz. Estos son los guerreros azules quienes continúan marchando en esta media jornada. Se lo califica como positiva esta marcha que se ha desarrollado hasta el momento.